qué tal se van a ver con los piston bikers aquí nos encontramos con mi amigo Brian el cual nos fue a tocar ahí a la casa y este nos dijo que echó mecánica a su moto viendo nuestros vídeos que fue lo que le hiciste Brian? le cambié lo que fue el pistón y le cambié la bujía el pistón cambiaste anillos que el cilindro entonces fue el kit de cilindro lo que le cambiaste si la bujía y qué fue lo que pasó? ya al armarla y tratarla de echar a andar pues nada más da marcha y nada más no arranca vamos a tratar de dar marcha, agárrala aquí multe ok y eso es básicamente todo lo que hace sale entonces vamos a checar nuestras bases y ver qué es lo que le duele bueno lo primero que van a hacer es revisar si hay chispa dale y como podemos ver si existe chispa ok lo siguiente que vamos a hacer es de que vamos a echar arrancador adentro del carburador si no tienes arrancador puedes echarle gasolina el chiste es de que tenga algún tipo de combustible para que arranque y le vamos a tratar de darle marcha vamos a intentar hacer lo mismo otra vez vuelve al acelerar ok ya le echamos combustible soltamos el acelerador y no hace ni el intento por arrancar eso quiere decir que quedó mal armada o algo así porque este gasolina si tenemos chispas tenemos y aire obviamente si tenemos porque no hay una obstrucción o algo así voy a revisar nada más las mangueras para descartar que hayan quedado desconectadas o algo así vamos a ver Señoras y señores, el Morte y yo vamos a echar una pincha apuesta ¿Tú qué apuestas? ¿Qué es lo que tiene? Voy a pagarte así, mira No, mejor me dejas jugar todo el día Joder, la chingada, ok ¿Y si yo gano qué, güey? Para empezar, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Qué piensas? ¿Qué es lo que tiene? Pienso que van a ser las punterías o la cabeza No, no, una o otra, cabrón Yo pienso que va a ser la moto O la moto, güey, pues así voy a ganar ¿Punterías o cabeza? Eh, punterías Punterías Ah, es que yo quería decir punterías, vale madre Bueno, lo voy a decir yo con presión Así ya cubro varias cosas Cámara, ¿cuánto va a ser la apuesta? Si ganas tú, te dejo jugar Fortnite Si no te la pelas Y me pagas a mi dinero Tú tienes todo el mismo, ya cobro, ¿va? Ya logramos aquí desvestir la moto Ahora lo que voy a hacer es que voy a poner la mano aquí Y voy a tratar de bloquear todo el aire Para ver si arranca la moto Si arranca, les digo que Siento que está aventando el aire hacia afuera No está succionándome la mano Está aventando hacia afuera Sí, me está aventando En vez de meter aire Está aventándolo Algo quedó mal armado ahí adentro Lo siguiente va a ser quitar la tapa de punterías Y revisar los tiempos Y ver si encontramos algo ahí Si no, nos vas a tener que llevar al taller Porque ya sería una reparación un poquito mayor Ok, vamos a ponerla a tiempo Vamos a girar esto Ya bajamos el motor un leve Y vamos a buscar nuestro tiempo Siempre pasando este magneto que está aquí Ahí ya, por ahí ya van a encontrar el tiempo Ahí ya está la T Con la línea Y vamos a ver si en el árbol De levas está A tiempo Vamos a tomar la cámara por aquí A ver dónde estoy ¿Dónde estoy? Ya me perdí Acá está Como pueden ver Ahí no está a tiempo Entonces cuando no esté así a tiempo Tienen que volver a rotar Lo que viene siendo el magneto Una vez más Porque hay una fase de compresión Entonces Volvemos a rotarlo Ya vimos que Ahorita que la pusimos a tiempo aquí Allá no nos dio Entonces Tienen que darle otra vuelta más Y buscar otra vez el tiempo Lo cual Ahí está Allí Pasaron la cámara Agarra aquí el tiempo Que no se mueva Y como pueden ver No está a tiempo la moto Está el agujero chiquito hacia arriba Y debería de estar Hacia Arriba Pero el agujero grande Esos dos van al ras de la cabeza Entonces está mal Y está fuera de tiempo Entonces Esa es la falla Por la cual No te arranca Porque estás fuera de tiempo Y te faltaron Calimbrar punterías Creo yo Entonces primero Número uno Hay que ponerlo a tiempo ¿Sale? ¿Sabes? Ok Ya ahorita ya pusimos a tiempo Que fue El error número uno Este error número dos Dice el que Reutilizó El mismo empaque Tanto como aquí Y acá Entonces el posteriormente Ahorita no se los va a cambiar Lo más seguro Es de que Va a fugar la moto Pero posteriormente Lo va a rehacer Para que se le quite el miedo Y este Y pueda quedar esto bien Y como Dios manda Sobre el tercer error Es de que No No ajustó el tensor de cadena El tensor de cadena Tienes que Meter el desarmador Y girarlo así Y que se vaya metiendo Esta madre Si ven ya está metiendo Dice el que nada más Lo metió así Entonces por eso Se le salió de tiempo Entonces ya que Ya que lo metí así Lo trabo con el desarmador Y lo empiezo a introducir Allí Y con un Búsquete un 8 Y pónsele ahí En el desarmador Y con un Este Dadito 8 Ahorita ya vamos a apretar esto Sin que se me gire esto Si se gira Otra vez hay que volver Empiezo a apretar estos Ahora Lo que le estaba explicando A él Que la finalidad De estos videos No es de que Digamos Ah no Pues que la cagó Que jajaja No 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 Eso no es la finalidad La finalidad De estos videos Es de que todos Nosotros estamos aprendiendo Me incluyo yo Yo no sé Cuántas veces Te puedo contar Que pasé por la misma situación De que puta La desarmaba Y yo no me arrancaba Y es frustrante Porque dices Puta madre En vez de este De avanzar Retrocedí como 20 pasos Cuando nada más Le tenía que haber cambiado Tal cosa Y no me quedó Así infinidades de veces Me pasó a mi Y no es ni para que te agüites Ni nada Por el estilo Aquí tenemos A nuestro chicken Que pedo chicken Entonces no es para que te agüites Ni mucho menos Es para que entiendas Cómo funcionan estos motores Y que a base de los errores Pues podamos ir aprendiendo Poco a poco Que tranza ¿Sale? Entonces ya que está así Voy a soltar el desarmador Y me aseguro de que Por acá Destense Ahí no destensó Entonces voy a girarlo un poco Ahí está Ahora sí ya tensó Ahora sí ya tensó Ya puedo proceder A apretar estos cuatro tornillos Y ahorita si enseño A Si ahorita si encuentro Algo interesante Pues les enseñamos A ver qué fue Lo que salió Entonces hay que tratar Entonces hay que tratar Estos cuatro ¿Vale? Ok Lo siguiente Que también notamos Es de que Me comenta Que no calibró Las punterías Que pensó Que nada más Se ponía así Si se tienen que calibró Las punterías Aunque estés Reutilizando las mismas piezas Porque esto estaba durísimo Y que te diste cuenta Que cuando lo movías ¿Qué pasaba? No se movía Entonces eso quiere decir Que no estaba aventando La válvula Si te diste cuenta Hasta se levantó ahorita Entonces Ahí están Tócalas Así se deben de sentir Él no tiene láminas Calibradoras Pero ya te diste cuenta Que es un juego Que ni es excesivo Y aparte está Lo más cerca De la válvula ¿Ves? Entonces aquí Me van a ir a andar Ok 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 banda Pues ya montamos todo Ya la echamos a andar Prendió a la primera No hubo complicaciones Lo que sí banda Es de que está echando Humo azul Porque se supone Que para eso La ajustaron Le pusieron Pistón y anillos Y sigue echando humo Cuando pasa Si tienes que cambiarle Todo el quince entero Lo que es cilindro Pistón y anillos Y ya con eso Ya no te debería Echar humo Si te sigue echando Tienes que cambiarle Lo que vienen siendo Los sellos Vamos a echar la andar Nada más Para que vean Que ya ahora sí Arranca Ahí está la moto Jalando y andando Cámara banda Nosotros somos Amigos de Piston Michaels Si tienes una moto Que la ajustaste Y después de ajustarla Ya no te arrancó Recuerda de echarnos Un mensaje Chao No te arrancó 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.